Hola, soy Cristian Javier Chávez, creador de Instamaster y gano dinero por Instagram de 8 maneras diferentes. ¿Quieres conocerlas? Pues bien, vendo educación, con marketing y afiliados, vendo publicidad, hablando de mi hobby, como influencer, haciendo flipping, con mi servicio de agencia de Instagram, incluso vendiendo mis químicos. Y como sé que muchas personas también quieren ganar dinero con su negocio en Instagram, te voy a enseñar exactamente cómo lo hago yo. En el módulo de monetización y ventas de Instagram te demuestro conocimiento práctico que ha dado resultado a mí y mis estudiantes para ganar dinero con Instagram. Porque seamos sinceros, crear un negocio en Instagram no es difícil, pero obtener resultados, eso sí lo es. Instagram es una mina de oro en 2019 y también lo será en 2020. Deja de usarlo solo para ver fotos y dar me gustas. Mejor aprende a usarla para generar clientes, oportunidades y dinero. Esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer actualmente. Accede ahora y aprovechalo antes que sea demasiado tarde.